Danza Kuduro Mueve la cabeza, danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro, no me canse ahora, que todo solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Mando una mano arriba, cintura sola, la media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora, que todo solo empieza Mueve la cabeza Mueve la cabeza, danza Kuduro Mueve la cabeza, danza Kuduro Mueve la cabeza, danza Kuduro Oye, 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 oye Arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No descanses ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza, que es más locura, morena, bella a mi lado Y que va y que ha esperado, quiero ver el futuro Balanza, que es más locura, morena, bella a mi lado Y que va y que ha esperado Oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio mueve la cabeza, danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canse ahora, y esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. Gracias por ver el video.